Antioquia le apuesta a la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento para convertirse en un territorio inteligente. De esta manera busca potencializar el uso de las TIC en las diferentes regiones del departamento a través de la articulación de espacios y estrategias de apropiación digital. Hoy nos enfrentamos a un reto fundamental en la educación y es ser capaces de ir cerrando las brechas sociales, geográficas, económicas que nos permitan hablar de una calidad con dignidad. De ahí que la apuesta de Antioquia pensando en grande en el reto de la ciencia y tecnología es precisamente dejar de hablar de espacios locales y que nos permitamos para todos los antioqueños hablar de ecosistemas de innovación. Un ecosistema que trae consigo no solamente el capital humano sino paulatinamente el desarrollo tecnológico, científico y a la vez de concepción cultural que nos permitan que la educación no solamente pueda llegar a todos los rincones del departamento sino que sea una educación con calidad, aprovechando los espacios que tenemos, gestionando otro tipo de espacios pero que podamos estar a la altura social, competitiva y educativamente de los retos que nos impone hoy la sociedad en términos de tecnología e innovación y ciencia. Para lograr esta meta se han propuesto las siguientes líneas que pretenden ofrecer una cobertura general en el tema de apropiación digital desde el programa de ciencia y tecnología. Apropiación digital a la comunidad. Es una estrategia que se desarrolla en los municipios donde se implementan talleres con una amplia oferta educativa que permite a los habitantes acercarse a las TIC y comenzar a adquirir habilidades en el uso de herramientas tecnológicas para gestionar, transmitir, presentar y comprender la información, disminuyendo con esto la brecha digital. Accesibilidad digital. Los talleres de accesibilidad digital brindarán a las personas de la comunidad, entre ellos las personas en situación de discapacidad, elementos para la apropiación de TIC, la inclusión digital y el acceso a nuevas oportunidades de aprendizaje. Industrias creativas. A partir de la creación de las apps, adquirir las competencias para la generación de modelos de negocio basados en el desarrollo de software y diseño gráfico que solucionen o mejoren procesos locales, regionales o globales en distintos campos educativo, turístico, tecnológico, cultural, histórico y recreativo, entre otros. Es una estrategia de la Gobernación de Antioquia que promueve la creación de grupos naturales de estudiantes para que interactúen con la ciencia y la tecnología, motivados y orientados por un maestro. De esta forma, se busca potenciar las competencias STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, con el objetivo de incorporar en sus proyectos de vida estos saberes. Los invitamos a que conozcan nuestros canales de comunicación, Antioquia Territorio Inteligente para Facebook, Twitter y YouTube. ¡Gracias! 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 Gracias.